Música Bueno, una vez que ya terminamos de pintar todo el fondo y las dos figuras, que son las dos manzanas ya estamos listos para pintar la parte interna de la copa y hacer los efectos de cristal para eso vamos a primero comenzar por la parte superior de la copa y luego vamos a ir de a poco pintando el resto hasta llegar a la base del pie primero vamos a tener en cuenta los efectos que queremos conseguir de efectos de brillos y de iluminación esos espacios, esos lugares donde tenemos esos efectos de brillos con la pintura no la vamos a pintar, va a quedar en blanco por el momento quedan en blanco entonces, como ya lo habíamos dibujado un previo dibujo sobre que partes van a estar los efectos de brillo esos efectos de brillo van a quedar sin pintar bueno, comenzamos por la parte superior de la copa que es la boca en esa parte tenemos solo una transparencia que es solo el vidrio luego continuamos si nos miramos de frente a la copa tenemos en la parte superior también de la misma las dos transparencias de vidrio y luego mezclamos más abajo tenemos ya otra superposición de transparencia que es el vidrio más el agua y acá tenemos que lograr que se vea la superficie del agua y a continuación tenemos otro efecto que es el agua en el contenedor, la parte donde contiene el agua y más abajo puramente transparencia de vidrio y efectos de refrescos en la parte del pie y la base de la copa bien, comenzamos primero por la parte de la boca donde solo tenemos una sola transparencia de vidrio para ello necesitamos el mismo tono que utilizamos del fondo todo el fondo que es necesario Gracias por ver el video.